Música Hola que tal amigos Bienvenidos a un gran video El día de hoy me encuentro en uno de los lugares Más bonitos de Chalatenanco Se llama Concepción Quezaltepeque Donde usted va a encontrar muchas hamacas Claro que si Este es el lugar de las hamacas Pero en esta ocasión venimos a una pupusería Que me han recomendado bastante El mero mar, venimos con él Venimos a probar las pupusas de Olokwilta A comparar, a ver si era verdad Que eran buenas, como nos habían dicho Pero la verdad si Excelente Donde queda más o menos ubicada Ahí por el centro, por el mercadito Por el centro, pero la calle exactamente no se como se llama Pero por el mercadito más o menos están ubicados Pero se llama Olokwilta la pupusería Ahí en el Google Maps está así Ah pues mejor, si usted vaya a Google Maps Se la va a encontrar Nosotros ahorita nos encontramos Con buen hambre Nos encontramos en el mero parque central De Concepción Quezaltepeque Así que vamos a ir en busca de ellas Les vamos a enseñar unas imágenes de la calle Cuando veníamos Y bueno, ya vamos a ver que hacemos ¿Va? Sí, ya vamos a ver Omar ¿Qué banda huele? Hoy sí le vamos a dar con todo Hoy sí Por fin se llegó el día de probar la pupusa ¿Ey cómo se llama esta pupusería? Se llama Olokwilta Justamente aquí en Concepción Quezaltepeque En el mero centro de Concepción Quezaltepeque Sin necesidad de ir hasta allá Nos ahorramos como unas 3 horas casi 3 horas de camino nos ahorramos aquí Nos tenemos cerca Cabal Vamos a degustarla A ver qué tal nos parece Dale Y nos va a dar La puntuación Cabal Con un chocolate Medita Con todo el mero mar Yo aquí tengo las mías también Estas son De 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 No De frijol con queso Y de queso Eh Pero son los de arroz Venden aquí Especialidades de arroz No venden de maíz Todas Todas las Las que tienen son de arroz Buenos días Son de arroz No tienen de maíz Ajá Eso estaba viendo Porque yo le pregunté Que si vendían de otras No Dijo que solo de puro arroz Así que ni modo Así va a tocar Puro arroz Así va a tocar Pues miren Por acá está la gente Comiendo Ahorita ya es un poquito tarde Vinimos tarde Estaba lleno Pero ya se fueron los demás Justamente aquí Mire Estábamos en unas casitas En Concepción Que es Altepec La ubicación exacta No me la puedo Pero Por aquí andamos Ahorita que estamos aquí Comiendo las pupusas Con Omar Estaba un suscriptor Aquí sentado A la par de nosotros Comiendo también Yo me acuerdo Que ese muchacho Pasaba Ahí en el pueblo Recogiendo leche En un camioncito No sé si todavía pasa Pero dice que ve los videos Y miren Qué buena gente Este me pagó las pupusas De verdad Le quiero agradecer Yo sé que va a ver el video Porque dice que Que es suscriptor Del canal Así que Dios le bendiga Por su buen gesto Y bueno Miren amigos Qué personas más buenas Que se encuentra aquí Uno En Concepción Que es Altepec Un saludo A toda la gente De Concep Que es muy amable Y bien buena gente Ahí Omar Vamos más o menos Ahorita Más o menos Yo creo que te gané Mira Solo una orillita Pilo hoy Willy Ey eso Que decía Que no iba a comerla Sabal Andabas empachado El día de hoy Empachado Pero que abre el apetito El olor a la pupusa Es que están bien buenas Fíjate ¿Cómo se llama estas pupusas? Sí Pues sería Olocuilta Ah Olocuilta Olocuilta No me fijé si tiene Bueno Ajá Yo creí que esto Solo Solo por fregar Era Olocuilta Que decías No pero ya vimos Que es realidad No pero está buena En zonas de olocuilta Que ya le vamos a preguntar A ver qué tal A ver si se puede entrevistar Cabal No pero están bien buenas Fíjate Sí Vale la pena Sí calidad Aquí póngale Sí Me regalan un poquito más de salsa Este Ey Este chocolate Está bien calientito Sí Vamos a esperar Mejor que enfríe Mejor pidame una cola de champán Cabal Gracias Ahora terminamos de alimentar Ay sí Mirave Papá La respectiva con pupusa Tiene que ser liderada Es que el chocolate está Pero qué Sí Ey si esta burbujita Echaba de calientito Sí Gracias Gracias No hombre El sonido de la felicidad Dice El sonido de la felicidad Miren qué buena He volado Una buena mañana Pero de todas maneras Hay que subir las energías Willy Hay que subirla Ya vamos a ir a correr Allá en la montañona Bravo Vamos a ir a quemar la pupusa Pues sí Todas maneras Miren amigos Qué buena La cola de champán Es que este chocolate Está bueno Pero muy caliente No somos buenos Omar tampoco No es bueno para lo caliente Yo prefiero el helado Pero ya hemos terminado También el chocolate Después Sí Despuésito Así que Provecho ahí Omar Gracias igual Yo sigo con la otra ¿Qué te parecieron Esas pupusas? 10 de 10 Recomendada Excelente Estaban buenas Papuya Estaban buenas A pesar de que Solo son de arroz A mí casi no me gusta Pero me gustaron Esas de arroz Fíjate Tenían buen toque Bueno yo es poco lo que he probado Pupusas de arroz Casi es lo de maíz Sí yo también Pero la verdad me gustaron Sí Y bueno Por acá nos hemos encontrado Un buen amigo Franklin ¿Cómo estamos Franklin? Todo bien Estamos todos tranquilos Ahí me llega Este Les voy a decir Que esperen un próximo video Con Franklin Y el mero mar Porque Nos vamos a ir A un lugar espectacular De aquí Que se llama Bosque petrificado Cerro el dragón Sí Vamos a ir Va chivo Entonces amigos Pendientes de ese video Que se va a venir Él es nuestro guía De este día Gracias ahí Por hacernos compañía Y bueno Nos vamos a ese lugar Pendientes en el próximo video Y miren por acá La gente en el parque Bien galán Agustín Ahí platicando Por acá el ambiente Así En estas horas de la mañana Luego de unas buenas pupusitas Aquí está la iglesia Aquí están unos árboles bonitos Unas palmeras Bueno Allá al fondo Están las montañas De Llano Grande Y bueno Muchos lugares bonitos Por acá En la zona de Concepción Que es Altepec Miren este Les voy a enseñar Medio a medio Aquí como hasta ahora Está bien diferente Hace unos meses Que vine Por aquí hay un agroservicio Hoy se ve como más movido Bueno Es que una vez que vine Acá hace unos meses Estaba más tranquilo Allá hay una taquería De nueva Anda vendiendo verdura Miren que bonitos Los portales Miren No me había percatado Tiene un diseño De piedra Bien bonito Este corredor Está bonito ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Buenas tardes Buenos días Es la cosa todavía Buenas tardes ¿Por qué lees estar? Ya nos pegó el sol Ya nos pegó el sol Sí ¿Cómo está? Yo digo que bien Mire que me alegro ¿Cómo se llama usted? María Catalina Pérez Mucho gusto Yo me llamo Willy Ajá Vengo a visitar aquí Concepción Que es Santepeque Desde Santa Rita ¿Ya conoce? Ya Ah pues sí ¿Usted es originaria de aquí? Hombre Qué interesante Sí De aquí soy ¿Cuántos años tiene usted? 87 87 Igualita mi bisabuela 87 ¿Me ves? Sí Hombre La misma edad tiene Ah Pues 87 Y el 4 de marzo Lo cumplo yo Mire Y tomándose la gaseosa Pues Tomándome la gaseosa Está bueno Hay que refrescarse Ya me dijeron que necesito Que me operen los ojos No mejor así Bastante Ah no hombre Quieren que operarles los ojos Pero si ve bien todavía Sí Ah pues no A veces solo por fregar ¿Para qué? Sí Si ve bien mejor así Porque esos volados duelen Ah Dios Cuarto Sí Yo no estoy así Vaya mire mejor Si no necesito Si usted siente Que no necesita Es mejor Porque Ahí la van a hacer Andar con lentes Y con vendas En los ojos No Ya se va a complicar Más la cosa No va a dar Si es verdad No Si es una broma Ay así Sí hombre Y que me cuenta De concepción Aquí Me imagino que usted puede Hacer hamacas Sí Ah ya me imaginaba Yo Nosotros Eso fue El arte De aquí De verdad Desde que Desde que edad Empezó usted a hacer Hamacas Desde siete años Desde siete años Desde siete años Ya los ponía No Miren Las pitas Es que me alegro De conocerla A usted Gracias Sí Qué gusto De verdad Yo la vi pasar Yo la vi pasar ahí Es que yo grabo videos Y los hago en internet Y la gente de otro país Bueno que ha vivido aquí Y vive hoy en otro país Los mira Ajá Ajá Son reportajes Sí Vinimos a comer pupusas A un lugar allá Que le dicen Molocuilta Ah sí Alcool Ajá Bien buena Estaban Fíjese Ajá Sí Yo como casi No ando comiendo No le gustan las pupusas Ya Ya se aburrieron Tanto años De comer pupusas Sí Sí No pero son buenas De vez en cuando No Sí son buenas Sí Yo cuando compro Sí Aquí vengo tres Ah pues Sí aquí al parque Sí hay Ah yo no sabía Pero vamos a venir Otra vez Para probarlas también Bueno Ah pues Va a venir ¿Cómo se llama ahí? Ay En el chale de la niña Enma Ah de la niña Enma Este chale que está ahí Vaya entonces A la otra va a tocar Que venir ahí para Sí hombre No pero qué bueno Conocerla a usted Gracias Sí Fíjese que yo cuando venía Me estaba fijando En el corredor Así de piedras Ah Porque Ya casi no se encuentra En corredores Así como estos No Bien poquitos Muchos Me imagino que en su época Sí eran la mayoría ¿Verdad? Ah sí Sí aquí El pueblo era Así como aquí De todo empedrado Empedrado Las calles Igual que allá En Santa Rita Bueno que allá Las calles eran de tierra Dicen al principio Sí De luego le pusieron piedra No aquí no Aquí todo era empedrado Ah de verdad Cuando uno lo vendaban A la escuela A la bajada de la escuela Hasta aquí De verdad De lodo En los pozos Ah en los huecos Y al lodo sal No hombre Pero mire Yo ya no hacía hamacas No ya Ya no También se aburrió De hacer hamacas Es que eso cuesta También estar tejiendo Torcer las pitas Torcer tantas pitas Eso Sí No mire que gusto Conocerla Hoy sí me he alegrado El día Aparte de las pupusas Sí Ajá Mire pues ni a Mari Fíjense que estaba pensando Ir a un lugar Que me han dicho aquí Que se llama El Cerro del Dragón Algo así Donde hay Árboles petrificados Dicen es que se hicieron piedras Ah Es aquí por el dragón Ah Hay aquí caminando Para el Rosario Ah Ahí es Sí El terreno Donde se hicieron piedras Los palos de chaparro Este es uno Gómez Que vivían aquí Ah De apellido Gómez Ajá Ah de veras Sí allí Allí en el Valle de la Flora Le pueden ir a enseñar Vaya Allá voy a ir a buscar Bueno Allá andó un muchacho Que dijo que él conocía Le voy Ajá Vamos a ir ¿Sí? Franklin se llama Dice Vamos a ir a ver A ver cómo está Ese lugar Sí Allí se hicieron piedras Los palos de chaparro Imagínense Qué curioso He volado Sí Ajá Desde que estaba chiquita ¿Se dio cuenta usted de eso? No Ya Porque la gente iba a ver Cómo estaban Ajá Las piedras De los palos Ajá Sí 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 Iba a ver Ajá Es que Bueno Ha de ser raro Imagínense ver Un tuco así como este Sí Hecho piedra Para cualquiera Lo asusta Lo sorprende Sí Bueno Entonces Ni amari De chaparro Los palos Ah de chaparro era Sí Ah pues sí Mire Pues sí Ah curioso Como que hubiera habido Un volcán Hace tiempo Ajá Bien raro Pero bueno Entonces Mucho gusto Ni amari Cuídese Gracias aquí Por la plática Me ha gustado Platicar con usted Ah dale Cuídese Que Dios le bendiga mucho Así primero Dios a usted Que lo cuide el señor Amén Bendiciones No luego de una plática Bastante buena Aquí en Concepción Con doña Mari La verdad que bien bonito La misma edad De mi bisabuela Tiene Este Nos vamos a ir despidiendo Estas pupusas Se convirtieron En una buena plática En esta zona De Concepción Pendientes del próximo video Petrificado Ojalá que quede reciba Así que Bueno Nos vamos Vamos Ya estuvo la pupuseada Ya estuvo Ya estamos listos Gracias ahí Por la buena recomendación Estuvo bueno Sí hombre Calidad Ahí que Vengan otras personas Si miran el video Y que apoyen Ahí a la señora Exacto Y bueno Vamos a ir con Franklin Al bosque petrificado Excelente Una buena aventura Que tienen que verla Tienen que verla No se la vayan a perder Amigos Desde Concepción Quezaltepeque Chala Telango Nos vemos Nos vemos Tiene que verla Respegue Y Y Tiene que verla No se la vy Y Alla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!